Y por otro lado, el Banco del Austro realizó el lanzamiento de su campaña Austro Heroes, con la que otorgará increíbles premios. Entre ellos, un automóvil que el cliente ganador tendrá la oportunidad de elegir entre tres marcas distintas. Además, portátiles, teléfonos inteligentes y mucho más. Nuestra reportera Sandra Vélez asistió al acto y nos presenta Uniforme. El Banco del Austro ha emprendido una campaña encaminada a premiar la fidelidad de los clientes del producto Austro Heroes. El producto líder en el mercado que es Austro Heroes. El Banco del Austro es el banco líder en pago de los giros de las personas familiares que están en el exterior, que envía sus giros a sus familiares acá en el Ecuador. Cada cliente que reciba giros del exterior se convierte en un potencial ganador. Consiste que el cliente que recibe giros por cada remesa que es enviada con su familiar, va a recibir una cartola. Esta cartola tiene que ser llenada con los stickers en cantidad de ocho. Por cada giro que reciba, el cliente va a recibir un sticker. Si este giro es acreditado en la cuenta de ahorros de Austro Heroes, va a recibir un premio doble, que sería doble sticker. Entre los sorteos que se van a realizar son semestrales, trimestrales y semanales. Durante todo el año surgirán ganadores de premios tan significativos como teléfonos inteligentes, portátiles, entre otros. Y claro, el premio mayor, que será para el ganador del sorteo final. Es en la elección del cliente de tres vehículos. Puede elegir cualquiera de ellos. En la cartola va a llenar y elegir las opciones que existen en el momento, que es un carro, una camioneta Mahindra, un carro de Kia, el Cerato y el Elantra de Hyundai. Es que Austro Heroes, además de ser el mecanismo más seguro para recibir dinero, constantemente se muestra generoso con sus clientes.